Bueno, los que fueron al recital, estábamos viendo los que fueron al recital de YouTube, una pantalla enorme para ver el partido. ¿Sabes qué estaba pensando? Justo a qué hora este señor, Leo Messi, empezó a jugar bien en la selección, se nos viene encima el asteroide. Bueno, vamos a empezar a hablar de fútbol. Esta selección que ganó anoche, ¿es la misma que antes de ayer eran todos unos muertos, eran unos pataduras, era todo eso? ¿Es la misma? No, 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 muertos no. No, no. Argentina no había jugado bien en el eliminatorio. Ahí está. Apareció el mejor jugador del mundo y apareció el mejor jugador del Barcelona con la camiseta de la selección argentina. ¿Está claro? Esta fue la gran diferencia, a pesar de que ayer futbolísticamente mucho no aportó el equipo. Esta es la realidad, apareció Messi en plenitud, el hombre al que se le pedía, el hombre del Barcelona, el símbolo de esta selección argentina y que uno imaginaba que cuando apareciera Argentina iba a ser mundialista. Esto fue lo que sucedió ayer, en la noche de Quito, allí en Ecuador, y el informe de nuestros enviados especiales. Final de unas eliminatorias sudamericanas que fueron para el infarto. En la última fecha, la selección argentina ganó aquí en los 2.800 metros de Quito para meterse de la mano de Messi, que anotó tres goles en Rusia 2018. La noche en Quito empezó de la peor manera. Todos los fantasmas comenzaron a sobrevolar el Estadio Olímpico de Atahualpa, cuando a los 40 segundos de juego, Ibarra ponía el 1 a 0 para Ecuador. Pero apareció Messi, y toda la angustia y el sufrimiento se convirtieron rápidamente en alegría. Lo empató a los 11, tras una asistencia de Adi María, solo lo dio vuelta 8 minutos más tarde, definiendo arriba, sin darle chance al arquero Vanguera. Y en el complemento, lo terminó de sellar el partido a pura categoría. Los jugadores pudieron por ahí tener una complementación colectiva, que neutralizó muchas facetas del rival, y aprovechó también con el problema que siempre termina siendo la altura, ganando un partido con gran autoridad. Esperó, no se desesperó, nos hicieron un gol, y la verdad que la jerarquía de estos futbolistas permite saber de qué tipo de partidos tan definitorios uno los pueda sacar. Aún con el gol en contra, se notaba la certeza de un equipo que estaba sabiendo cómo tenía que jugar el partido, y realmente lo jugó de manera brillante. Hoy, por suerte, la nacionalidad del mejor jugador del mundo es argentino, y tratar también de resolver facetas que tienen que ver con el entorno del mejor jugador del mundo, que nos permitan, como hoy, tener actuaciones solventes, sólidas, convincentes, y que no dependa todo de Leo. Estábamos en un momento muy límite, habíamos jugado un gran partido contra Perú y no pudimos ganar, habíamos jugado gran primer tiempo con Venezuela, generando muchas chances y no pudimos ganar. La verdad que la selección en los últimos tres partidos realmente jugó como un equipo, que era lo que estábamos buscando, y no logró ganar. Y en este partido, bueno, por ahí tuvimos la posibilidad de tener la certeza que no tuvimos en partidos anteriores. Así que, feliz, la verdad que muy feliz por todo el pueblo argentino, porque uno palpita que con tantas carencias que tiene el pueblo, la necesidad de vivir del fútbol como una alternativa apasional, y nosotros por ahí que le demos esa chance en el último partido, es muy bueno.